Aquí estamos en Santa Rosa En el En el día de Aviones, no el show de aviones Mira Todos los aviones que Se ven Chicos, grandes Cerquita, cerquita Aquí estamos Estos son los aviones parqueados Como en este En la época de Hitler Todos los aviones Vamos a seguir viendo más Después De Canadá A ver si encontramos Un avión de Canadá Otro país Dios En la audiencia Estamos vejando Una fermida He 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 Un activated Un Contact Un 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 Un